Estaba un río frente a la TV, busqué en la radio y hasta en internet Y encontré el programa mejor, llegó a tener un show internacional Quiso volar mi imaginación, conectándome con música y diversión Quiso llegar a otra dimensión con la bacto del humor Y encontré el universo, TV, 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 TV Llegó a televisión internacional Con entretenimiento sin buena música Con entrevistas sin mucha dimensión Llego Televisión Encontré Televisión Llego Televisión Internacional Televisión Televisión Llego Televisión Internacional Llego Televisión Estaba aburrido frente a la TV Busqué en la radio y hasta en Internet Y encontré el programa mejor Llego Televisión Internacional Sean todos bienvenidos, bienvenidas aquí a TV Show Una vez más, que nos dejás entrar en tu casa Que nos vamos a divertir, que lo vamos a pasar genial Y que vas a conocer un montón de cosas Porque este programa es especial Este programa es cultural Hoy tenemos invitados de lujo De lujo Antes te digo, mi nombre es Martín Rotella Y bueno, si querés estar acá en TV Show Mirá, tenés que comunicarte con Ricky Producciones O con Leox Producciones O Buenos Aires Eventos Producciones Y podés hacer lo que vos quieras Cantás, declamás, haces stand-up, impro Lo que vos hagas, te comunicás con ellos Y vas a estar aquí compartiendo con nosotros También, si tenés algún emprendimiento Y lo querés mostrar Querés que la gente te conozca Habla con Ricky Producciones Con Leox Producciones Con Buenos Aires Eventos Producciones Y vas a estar acá también Y participás de TV Show Pero no les quiero robar más tiempo Vamos directamente a estos invitados de lujo Y lo voy a presentar a él Es amigo de la casa Es el dueño de todo esto Fuerte el aplauso para Rubén Díaz Hola, ¿cómo estás? Bienvenido Gracias Yo me siento, por favor ¿Todo bien? Bien Excelente Excelente Acá con la gente que está del otro lado Y que está interesadísima De lo que vamos a charlar hoy Vamos a los otros invitados Equipazo, equipazo Para salir a la cancha Y ganar por goleada Voy a presentar A un escritor Y consultor de empresas Con ustedes Calil Medina Fuerte el aplauso, por favor Bienvenido Muchas gracias, Martín Hay alguien que está haciendo Una serie animada Que es un golazo Y que la está rompiendo Así que te voy a decir Nada más y nada menos Que Germán Murat Fuerte el aplauso, por favor Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, Martín ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido Este programa Destella Resalta la cultura Así que La voy a invitar a ella La única Entre todos los varones Que hace Mirá Es muralista Escultora Publicista Fuerte el aplauso Para Gaby Piccolo Por favor ¡Bravo! Muchas gracias Bienvenida Hola chicos Y si algo faltaba Para que todo esto cierre Y para que sea mágico Nada más y nada menos Que el mago Gary Mago Internacional Fuerte el aplauso, por favor Gracias Hola ¿Cómo estás? Buenas tardes Ahí está En ese orden Tiene problemas en... Ahí Ahí está Lo acomodé un poco Porque tiene un problema En el dedo Me dolió ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo están chicos? Bien Bien Muy bien Muy bien Me llama la atención Bueno, más allá del ruido Del acomodamiento de huesos Escritor y consultor de empresas Sí señor ¿Cómo se convive con eso? Al ser consultor Ayudás a empresas A lograr objetivos Y hay una teoría detrás Entonces yo lo que hago Es consumir mucho O sea, leo Lo que más hago es leer Nunca tuve televisión Por ejemplo Y lo que hago es transformar Ese conocimiento en algo Que un líder O un dueño de empresa Lo pueda digerir Y lo pueda aplicar En su emprendimiento Yo puedo leer cuatro horas por día O tres horas por día Pero él no Porque está en su empresa Entonces parte de mi trabajo Es escribir algo Que para... En su lenguaje Que él entienda A partir de toda mi investigación Esa sería como La parte central de mi trabajo Vos... No sé Yo tengo un emprendimiento Sí señor ¿Vos? ¿Hablo con vos? Me decís, bueno, mira Vos tenés este punto a favor Este punto en contra Y a partir de ahí Podemos manejar Y podemos hacer Podría hacer algo así Ajá Lo segundo Que fue un poco como Conecté con Rubén O sea, le conté esta parte Que es Como Yo puedo trabajar Con dos o tres empresas En simultáneo Pero quiero llegar A miles de emprendedores En simultáneo Y lo que hice fue Escribir durante nueve meses Un guión de un curso Y transformarlo En una herramienta audiovisual Para llegar a cuantas personas quieran Y hace un mes y medio Publiqué el primer curso online Y bueno Gracias a eso Que fue todo un trabajo creativo De nueve meses De sábados y domingos Porque no podía cortar Como mi rutina Claro Hoy el curso tuvo Cuatro mil seiscientos noventa alumnos En setenta y seis países Y eso es como Parte de la locura creativa De este último mes Que es Poder usar la creatividad Para hacerlo tan duro Como es enseñarle a líderes O a dueños de empresa A crecer Y vos te manejas Con marketing Te manejas Es un combo O apuntas Algo específico Bueno Lo que yo hago Es dedicar todo mi tiempo A escribir Y a producir Contenido audiovisual Y después lo que hago Es una alianza estratégica Con plataformas O sea No sé Facebook Son plataformas Hay una que es Se llama Udemy Que es una plataforma Donde vos te metes Y haces un curso online Entonces yo subí ahí Los videos Que son más o menos Cuarenta videos Tres horas de contenido Y ellos se encargan De hacer la publicidad Llegar al público Ellos cobran Ellos arman todo Y después me pagan O sea Esa es como Parte del trato Hacemos como Mitá y mitad En las ganancias Y básicamente Yo no me encargo Solo me encargo De leer y escribir Y de hacer el contenido Y después Esta plataforma Que se llama Udemy Se encarga de hacerla Llegar a todo el mundo Ellos tienen Ochenta millones De personas En esa plataforma Y por eso Bueno En un mes Pude llegar Tuvo ochenta y siete mil Horas de reproducción De videos En un mes El curso Y dije Bueno A partir de ahora Me voy a dedicar Simplemente A ser creador De contenido A ser La parte más artística De mi vida Que es Escribir guiones Y después Transformar esos guiones En propuestas audiovisuales Para que la gente Pueda transformar su vida Y sus objetivos Ese es un poco Pero tengo un mes y medio En esta nueva vida O sea Mirá Donde me dedico Casi ochenta por ciento A escribir y leer ahora Bueno Pero son cuatro mil y pico De personas Que están tomándolo Así que es bastante interesante Eso Sí Lo que a mí me da Es la confianza Para hacer como un cambio De identidad Es decir Bueno Se puede vivir De algo artístico Y se puede vivir De lo que a vos más te guste A mí me encanta Hacer consultoría De cursos Obviamente Pero me encanta A mí escribir Esa es Buenísimo ¿Se puede vivir del arte? Como está diciendo acá Es difícil La verdad es difícil Vivir del arte Yo además de Hacer esculturas Murales Y ser publicista Hago cosas De community manager El arte también Lo expreso A través de la repostería Hago tortas Mirá Hago tortas decoradas O sea Para cumpleaños Señora por favor Tome nota Sí La gira luna Subenirs y tortas Este Es como todo un complemento También Soy animalista Y cuido perros En mi casa Así que Como que tengo que generar Todo un combo De cosas Porque el arte Y ahora es el gato itinerante Es cemento Un cemento especial Que Este Bueno Le da más durabilidad Y además En caso de Si yo quisiera Que esté en el exterior Puede estar al exterior Sin ningún problema Pasol Ningún problema Bueno Es una pequeña escultura ¿No? Claro Una pequeña muestra Está muy conectado Con lo que vos haces Sí Para 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 los que Para los que Para los que Para los que Están del otro lado Rubén Díaz Es escultor Es arquitecto Es pintor Es Corregime A ver No hago esculturas En realidad te voy a contar A ver Contame La Que está aquí Fue la que me llevó A agarrar un pincel Ajá Dibujaba Mucha perspectiva Mucho Mucho arte De dibujo Pero nunca pintaba Ella Yo la convoqué Para hacer trabajos aquí Unos azulejos Que Con Imágenes de la torre Y Bueno Después nos conectamos Y le dije Si tenía Se animaba a hacer Esculturas En tamaños Grandes Como el Arco de Triunfo Como Atahualpa Como muchas de las obras Que hay acá Y me mintió Como siempre Me dijo Me dijo que sabía Y sabía Pero ella no sabía Que sabía Y yo no sabía Que ella no sabía Que sabía Entonces A mí me parece que sabe No sé si sabré Pero sé que sabe Yo pinto En ese orden Pinto Yo Gracias a Dios Hay un rubro Que se llama Impresionismo Porque lo que yo hago Son porquerías Impresiones El rubro impresionista Le da cierta jerarquía Yo lo que hago Tiro las ideas Tanto con Germán Como con ella Ella hace tres años Que está conmigo Yo creo que Yo la La llevé A las grandes obras Y ella me llevó La pintura Bueno Hicieron un buen intercambio Ahí Sí, sí Ahora Está por hacer Un trabajo brillante Que es el Principito En tres metros de altura Que yo no veo La hora de verlo Yo también Lo quiero ver Y quiero ver Cómo sale Pero quiero hablar De escultura Porque en muchos lados Me presentan como escultor Yo dibujo Pinto En hojas chiquitas Y después Doy la idea De lo que quiero O lo hablo Como con Germán También Hablamos Decimos las cosas Pero los artistas Realmente son ellos Los pintores Son ellos Yo Trato de expresar Lo que quiero Por medio de dibujos Y alguna vez Se me sale bien De casualidad Pero los artistas Son ellos Vamos a discrepar Ahí Pero bueno Si vos tenés Ese concepto Yo te lo respeto Para mí Eso es un gran artista En todo lo que hacés Yo me considero Una persona Con imaginación Con un pensamiento lateral Y con una visión diferente De la vida Y de las cosas Lo mío es más filosófico Es una filosofía de vida Más que arte El arte es la excusa Que me sirvió Para poder expresar Lo que yo pienso De la vida Y de las cosas Lo que ejecutan Son ellos En este caso Gaby Es la que más cosas hizo Porque Porque está buena Ah bueno No Respecto al arte De él Él es arquitecto Entonces tiene un manejo De la perspectiva Que los artistas En sí No estamos tan Aceitados Con ese tema Entonces yo veía Que él Hacía sus dibujos Sus dibujos Todos perfectos Con perspectiva Y un día le digo ¿Por qué no los pintás? Y esto lo pintás Y es un cuadro No hay más que hacer Y bueno Así fue que le Ahí arrancó Claro Ahí arrancó Y un día me dijiste No pintes nunca más Ahora Hablando de dibujos Germán ¿Cómo es el mundo Del dibujo animado En esta época? Porque Obviamente Todos nosotros Tenemos el recuerdo De lo que son Los dibujos clásicos ¿Cómo es hacer una serie? ¿Cómo es hacer Un dibujo animado Hoy en día? Bueno Yo me metí En el mundo Del dibujo animado A través de la pandemia Y medio de casualidad En realidad Porque acá Como hablaba Gaby Y como contaba Rubén Bueno Yo soy artista Estudié En la Universidad De Arte Y siempre Cuando comencé Con esto Me dediqué a pintar Yo siempre pinté cuadros En mi casa En mi intimidad Óleo Témperas Óleo Acuarela Sí Acrílico Y bueno Y siempre tenía Otro trabajo Y a la vez En mis ratos libres Pintaba cuadros Es un experto En retratos Perdón Terrible lo que hace Con los retratos Sí, sí, sí Es muy bueno conmigo No sé si tanto Pero te agradezco a Rubén Te quiero No, no Realmente a la gente En Instagram Germán.murat Art.art Que es arte Ahí van a encontrar Cuadros, obras Hermosísimas Se los recomiendo Porque yo los sigo Y sé de lo que hago Gracias Martín Sí, la verdad que es lindo Pintar una cara Porque te enfrentás A la anatomía A los valores altos Bajos A los claroscuros Bueno, es hermoso Y me surgió la posibilidad De pintar en el bar Donde es el dueño El hijo de Rubén Damián Un amigo Y me convocó Damián Nico Para pintar el bar De Los Simpsons Y yo que soy fanático De Los Simpsons Fue una experiencia hermosa Y a través de esa experiencia Lo conocí Tuve la suerte De conocerlo a Rubén Que la verdad que Es una persona Que quiero mucho Que admiro mucho Ya lo admiraba Antes de conocerlo Y cuando me enteré Que Rubén Era el organizador Del bar de Mo Y que había tenido la idea Y todo Fue como Muy impresionante eso Y bueno Y a través de eso Comencé a trabajar con Rubén Algunos Hicimos algunas Algunas cosas juntos Aprendí un montón Y bueno Y lo de Los Dibujitos Animados Fue paralelo a esto Porque en pandemia Cuando no se pudo Activar tanto Con el tema Del arte callejero El mural Y demás Conecté con algunos compañeros De la facultad Dijimos bueno Estamos todos encerrados ¿Qué hacemos? Hagamos algo Dibujemos Bueno yo nunca había dibujado En la computadora Digitalmente Y arranqué con eso Pero vos empezaste Haciendo un capítulo De Ricky Mort Ricky Mort Ricky Mort Es una serie Que está en Netflix Que es una serie Muy conocida Y bueno Dijimos bueno Arranquemos con esto Como prueba Empezamos a dibujar Hicimos una versión De Ricky Mort En Argentina Y bueno Gustó bastante Tiene varias visualizaciones En Youtube Nos llamaron Nos llamaron de Clarín Hicimos una nota En Clarín Con la gente de Clarín Por ese tema Y a raíz de esa serie Dijimos bueno Vamos a armar Una serie Argentina Claro Porque no hay series Argentinas Son todas series Extranjeras Y dijimos ¿Por qué no? Y hay mucho público Para eso Sí Mucho público Y queremos armar Una serie Que abarque Todas las edades O sea que la gente Lo puede dar Gente de mi edad Que yo tengo 35 años Gente de la edad De mi hijo Que tiene 13 años O de la edad De mi mamá Que tiene 60 y pico O sea que la pueda Gente de todas las edades Una serie Que hable De la idiosincrasia Argentina Y que cuente Los personajes De acá Bueno a Rubén Lo invité Es uno de los personajes A vos te invité Martín Yo voy a estar Así que En el episodio 4 Que se va a estrenar Más o menos en julio El mejor El mejor Capítulo Va a ser ese Sí Estamos acá Con el mago Hola Buenas tardes Te veo muy atento A toda la charla Sí, muy interesante Sos mago internacional Bueno, eso dicen Llegado al caso ¿En qué parte De tu show O de la magia Te sentís más cómodo? ¿Con cartas? ¿Con Participando con personas? En ese orden Cuando es Hay varios estilos Tenés tres estilos Que de escenario De salón Y de club zap Yo manejo ahora Entre el salón Y club zap Que sería de cerca Me imagino Que trajiste cartas Siempre un mago Tiene que tener Un mazo de barajas Bueno, dale Te invito a que Hacemos un juego rápido Hagamos un jueguito Claro, ¿por qué no? Tiene un poco en frío Así que te Voy a ser sincero Porque los magos Tenemos que calentar Un poco Con las manos Estaba en frío O en realidad Estaba calentando un poco Pero me enfríe ahí En la charla Vamos a hacer un poquito A la comodidad que tengo Está frío Ahí está Esto digamos Para calentar un poco Las manos Voy a hacer algo rápido Simple Saca una carta cualquiera O la que más Te llame la atención Esa, ¿no? Claro Ahí está Mirala bien Recordala bien Me voy a remangar Porque la mayoría Te dice Somos buen mago Te lo metes en la manga, ¿no? Por ahí lo podés enseñar También ¿Te puedo enseñar? Claro, claro Mirá por otro lado No me hagas trampa ¿Sí? No haga ningún gesto A mí que me permita Identificarla Ahí está ¿Vale? Si me vas Lo ponemos para acá Lo más importante Es mezclar, ¿no? Porque si no mezclamos No Mirá, voy a hacer una mezcla Con una mano Ahí está Para impresionar Un, dos, tres Ahí De esta forma Como René Labán No aplaudan Que esto es una boludez Por favor Fuerte el aplauso Un aplauso Otra vez más Para que vean No es casualidad Mirá, ahí está Excelente Lo más importante Cuando sacás una carta Es que la carta Nunca quede Ni arriba Y en este caso Ni abajo Vamos a sacar A ver como Rubén quiera Rubén, ¿cómo querés? ¿Arriba, abajo, al medio O volando? Volando Volando Dijiste la difícil No, no, no Va volando Volando, volando Ahí va Uno, dos, tres Directamente O con efecto Boomerang Me la complicó Con efecto Boomerang Uno, dos, tres Ahí está Misma carta Efecto Boomerang Y el aplauso Estábamos arreglados Con Rubén Me parece que sí Improvisación Excelente Gracias Con el tema Con el tema De la La virtualidad ¿Estás haciendo algo? Mirá, de momento Está todo como Como el ambiente En este Perdón Una baraja Siempre Muy bueno Vamos a aprovechar Este momento Vamos a Hay una pregunta Ahí dando vueltas Por el éter Y vamos a ver Qué nos preguntan Para los invitados Rechero de Tuzengo Y esta es la pregunta Para los invitados De hoy Se está hundiendo Un barco Y está Tu peor enemigo Y tu ex ¿A quién salvarías? Se está hundiendo Un barco Buena pregunta Es excelente Se está hundiendo Un barco Y está Para que vos puedas Rescatar A tu peor enemigo O a tu ex Solamente a uno Tenés que rescatar ¿A quién rescatas? Yo tengo la respuesta Ya muy fácil Rescato a mi ex Bien Este No tengo una Hermosa relación Pero Es peor el enemigo Atención Jorge Real Con esto Peor el enemigo Yo rescato el barco Muy inteligente Buena lección ¿Usted? Yo Quizás también el barco Porque a lo mejor Mi peor enemigo Se fue con mi ex Entonces Se dejó de ser Tu peor enemigo Para ser tu amigo Exactamente Fue ser mi mejor amigo Porque me salvó Viste que a veces Yo en ningún momento Se mencionó Que mi ex Y mi peor enemigo Están en el barco No No, pero por ahí Vienen nadando No, no, no Pero Hay un barco Aquí en Sarbasa ¿Tu peor enemigo O tu ex? No lo relacionan Para mí me están metiendo El perro Creo que mi peor enemigo Y mi peor enemigo Se queda conmigo No, mirá si suben Y te rajan a vos Mi pensamiento lateral Es que no se relacionan Ellos dos con el barco Y para mí es intencional La relación Puede ser Yo no recuerdo A mi ex Así que Por A mi peor enemigo Una suerte privilegiada Chicos Hablando de enemigos Y amigos Y demás Yo creo que Muy pocas cosas Unen ¿Sí? Unen a la gente Como el vino ¿Sí? El buen vino Así que voy a invitar No sé para qué Dejes esto acá A Gladys y a Nicolás ¿Sí? Que ellos tienen Un emprendimiento familiar En zona oeste Y son representantes De bodegas Argentinas Fuerte el aplauso Mirá Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos ¿Me permitís? Ahí está Joder Bien Bueno Estoy acá rodeada De creativos Y yo Un poquito No soy la creativa Pero traigo creaciones Exacto Que son las creaciones De Los cenólogos Que son los padres De estos vinos Nosotros tenemos Nosotros tenemos un proyecto Un emprendimiento familiar Que conectamos Bodegas de autor De emprendimientos familiares Bodegas boutique De muy poca producción Con el público Con el público De acá de Buenos Aires En especial de la zona oeste ¿Ustedes son de zona oeste? Nosotros somos de zona oeste De toda la vida Somos de Ituzengó Y lo que hacemos Y lo que hacemos es conectar Y lo que hacemos es conectar distintos proyectos En este caso yo traje el proyecto De familia Lucero Corzo Que es una joven pareja Que tiene cinco niños De todas las edades Y que se han dedicado Y que se han dedicado A tener en su finca Distintas varietales En este caso Lo que les traigo Es una bonarda 2018 Que ha ganado un premio Medalla de plata Así que Acá está Este es el sello Que identifica Este es uno de los tantos proyectos Que tenemos Pero bueno Hay otras bodegas También muy pequeñas Muy familiares Donde el trabajo De ensuciarse las manos Está siempre Y está Muy presente Por eso Nos enorgullece un poco Trabajar con este estilo De bodegas Y de viñedos Porque nos parece Que es bueno Que los conozcamos Son todos vinos argentinos Y bueno Y a nosotros Nos enorgullece Gracias Nos enorgullece Que hayan elegido A TV Show Para mostrarlo Al mundo Porque esto sale En todo el mundo Así que bueno Un orgullo Un placer Un lujo Y bueno Están siempre invitados Muchísimas gracias Cada vez que quieran Mostrar un vino Acá estamos Muchísimas gracias Les agradezco Y bueno La impertinencia De haber estado En esta reunión De tanta gente Talentosa Pero bueno Queríamos compartir Con ustedes Esto y con toda la gente Gracias Martín Y lo viste por TV Show Muchas gracias Gracias Ahora hay que probarlo Puedo hacer Una objeción A la producción A ver ¿Qué pasó? Me siento discriminado Y no es la primera vez Que el señor Rotera Me discrimina No hay nada mejor Que una de la gente Que el vino Yo no tomo vino Me dejó afuera Otra vez Es un detalle Pero podés estar Con la comida Esto está filmado Quiero que se guarde Y se cierre En una caja de seguridad Porque el próximo caso Vamos a tener Una denuncia Civil Civil Formal Igual yo te quiero Vos sabés que yo te quiero Yo también te quiero Por eso es por despecho Que lo hago Fuerte el aplauso También para Rubén ¿Se puede conectar Lo que vos hacés Con los dibujos animados Con la producción De todo eso? ¿Se puede aconsejar? ¿Se puede mejorar? ¿Si se puede? No sé Hay dos partes Creo que la primera Es la conexión emocional Yo estoy descubriendo Que lo que más me hace Estar presente y vivo Es crear algo Y esa es mi primer búsqueda Algo que me haga sentir vivo Y digo A mi me hace sentir vivo Pensar una idea Y tratar de ponerla En palabras Pero entiendo que El proceso de él Arranca ahí también Lo imagina Lo tiene que bajar Se llama guión Técnicamente Tiene un guión Lo vas escribiendo Así que yo me imagino Que en ese punto Podría ser ¿Se puede unir ahí? Creo que está unido No es que se puede Está unido Si, de hecho Estábamos charlando afuera Antes de entrar Estábamos tomando algo Y le pregunté Como él era escritor Digo, bueno Yo también soy nuevo En esto de escribir guiones O sea, no es que Toda la vida escribí guiones Para dibujitos animados Estudié Hice la carrera de letras En la UBA Obviamente no la terminé Estudié Un tiempito Obviamente Si, si Igual hasta la J Nunca termino Lo que empiezo Igual esas carreras De la UBA Que se empiezan Y nunca se terminan Nunca se termina Pero bueno La experiencia Uno va tomando cosas Y la lectura también Así que yo creo que sí Le propuse De hecho Vamos a hacer algo No este Pero el próximo capítulo Vamos a escribir juntos Mirá lo que logra TV Show Ahora me quedé con ganas de más ¿Uno más? ¿Uno más? Vamos a hacer algo más rápido Más simple Viste que a veces La gente se sorprende Con cosas muy simples Igual hay un detalle Perdona que te corté No tenés el atuendo O la pinta No sé Que tienen todos los magos Viste que Traje, corbata No, no Porque estoy de paisano No me dejaban Me dejaban Mujer Viste Me dejó ahí Una triste espera Y bueno Me escapé Así son Me escapé Bien Continúe con lo suyo A ver ¿En qué estado? Vamos a señalar Alguien del público Yo no voy a mirar nada Me voy a alejar De Sí, cualquiera A Cali A él, ¿no? Bueno, por ahí Mirá que Es lo mismo Si lo hago por acá O lo hacemos por acá Es al igual Mirá Decirle que Pensá Te voy a Pensar un poco Pensá una carta de póker Y solo escuchás mi voz ¿La tenés? No, mirá más a mí No miré esa parada No trago No Puede ser De corazones A mí me da un poco de miedo esto, eh Pero sí Mirá, vamos a hacer una cosa Es verdad, es de corazones Claro, te juro Mirá, a mí se le puso la piel de gallina Te juro De corazones No es de las de corazones, ¿no? No, no, no Fijate que en este mazo Más allá de lo que yo digo Para que no la cambiemos Hay una carta que está de al revés ¿Eh? Solo hay una que está de al revés Como es la única que está al revés Si la cámara lo toma bien La podés decir en voz alta ¿Qué carta has pensado? Ocho corazones Uy, me miraste como si me cagaste Me jodiste el truco Siempre el mazo pone suspenso Lo abro Bueno, fíjate, mirá Lo voy a hacer más despacio Más cerca imposible Mirá, al lado de ahí Iba a hacer una especie de testigo, ¿no? Para que lo O los dos juntos No, no, no La señorita, por favor La señorita Bueno, en ese orden Acá, por acá Si hay una carta que está al revés Me dicen stop ¿Está bien? Ahí, muy despacito Muy despacito Me decís stop Hay una que está al revés En el medio, ¿no? Stop, sí Me habías dicho el 7 8 de corazones El 8 de corazones No la querés cambiar por un 7 No, a mí Yo pensé primero el 7 de corazones Y después la cambiaste Y subiste uno Porque dijiste Me puse a descubrir Lo claro Me da el acuerdo Porque me está volviendo loco 7, 8 Lo de corazones es verdad Te juro que sí Pero le digo el 8 Si lo cago Da la vuelta Así me cagas Mirá, estaba preparada ahí No, me tajo Un año Y el aplauso Excelente Hay que decir que nada está arreglado Lo hizo afuera Nadie sabía nada Juro, juro que Es un crack No está arreglado Afuera fue uno de trébol Te quiero decir Decime Que Gary es un mago de primer nivel Bueno, intento, intento Que actúa en los mejores hoteles 5 estrellas de Ibiza Que se ha acodeado con los artistas más famosos del mundo Harrison Ford, Demi Moore y demás Tiene fotografías con todos Y de nuevo llegó a mí Es el sumo Bueno Genio y creador Entonces te voy a pedir un último truquito Un último truquito Que lo hagas directamente con él Directamente con él Yo hay uno que le hago a Rubén Que a veces le digo Que es uno de los que hacía acá Es como a veces la gente desvía la atención Porque la gente Antes hacías magia, estaba bien Ahora sacás un mazo de cartas Y los chicos que te dicen Esto ya lo sé Ya me lo sé En los tiempos de antes era difícil Porque ahora cuando haces un truco Ya automáticamente haces así Ya te miran las dos manos Si haces así Ya te miran la otra mano La mano muerta también te mira Ahora son todos detectives No, no, igual Porque está en YouTube también ¿Eh? Entrás en YouTube Claro, entra Entonces buscan la conexión oculta No, pero un mago nunca revela los escritos Pones pausa Un mago nunca revela los escritos No hay que ser buchón Eso le dije un árabe Hasta que me sacó los de 500 euros Obvio Sí, obvio Mira, vamos a hacer algo ¿Lo puedo ubicar por acá? Sí, como lo Vamos a hacer así Mira, vamos a participar los dos Voy a sacar dos cartas parecidas Y en este caso se ponen los dos como detectives Rubén que ya es un detective Porque es genio creador y buen observador Y vamos a hacer Yo que estoy acá Y vos que estás en ese orden Los dos Mira, te voy a dar una baraja Saca cualquiera Cinco de De tréboles De tréboles, bien Y yo por acá voy a sacar otra parecida Un tres Dásela a Rubén O la pueden sujetar así Mira, entre los dos Ahí Ahí Por más fuerte que la apretes La voy a cambiar Girala ahí Atención No, no vas a lograrlo Un momento Un, dos, tres Fíjate que es un cinco Más despacio Más cerca imposible Acá Es un cinco Cinco Y la voy a cambiar En este caso apreten bien fuerte ¿Esta era la otra? No, la vamos a cambiar por un tres Me dijimos, ¿no? Un tres de De pica Era La que quiera, mirá Es un cinco Ahí va Y ahí cambiamos por un tres El tres va de encima ¿Cuál te parece que quedó arriba y cuál abajo? ¿Cuál quedó arriba y cuál abajo? No, no, pero simple Mirá El cinco y el tres Ahora quedó arriba Claro Mirá, apretá lo más fuerte que quieras Lo más fuerte posible Sí Jamás habéis soltado las barajas Sí Mirá, aunque no lo observen bien de cerca Uno, dos, tres Da la vuelta a las dos Una Loco, me voy Gracias por ahí Fuerte el aplauso Para que las toques acá las barajas Increíble La verdad chicos Agradecidísimo de que hayan estado Agradecidísimo de que hayan participado De que podamos conocerlos Conocer su trabajo y todo lo que hacen Y a vos te digo No te vayas Porque hay más TV Show para vos Chau ¡Bravo! 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 O con Ricky Producciones A 1136-08-0574 Te vas a poder ver por Cablevisión Flow, Super Canal Y todas las redes TV Show Te ayuda a cumplir tu sueño Buenos Aires Eventos Producciones Servicio de D-Jockey Living Pantalla gigante Pista de baile Sonidos para bandas Sillón de princesa Foto y video Robótica Cortinados red Láser Ambientación lumínica Y telas Pizza party Show en vivo Todo para tu fiesta en un solo lugar Buenos Aires Eventos Producciones Teléfono 1166-12-9632 Fanpage Buenos Aires Eventos Producciones Todos para tu fiesta en un solo lugar Levante v ainda do Déla Con leven bueno El Adra, asociación de representantes de artistas de Argentina Conocenos, buscanos en nuestra web www.adrarepresentantes.com Que bueno que no te moviste de ahí porque, bueno, nos tenemos que despedir Pero para eso le voy a pedir unas palabras a Rubén Y cada uno va a decir sus redes sociales Así que Rubén, bueno, gracias por estar Bueno, lo mío es breve Agradecerle a los cuatro Los cuatro son personas por sobre todas las cosas las que aprecio mucho A él lo conocí hace muy poco pero fue una cuestión de intuición y de sensación Y que aprendo mucho de ustedes Y que hacen que lo que yo hago sea mejor Y ojalá sigamos trabajando en equipo con cada uno En las cosas que hacemos Y les agradezco que me consideren Las redes sociales de cada uno Calil es K-H-A-L-I-L Medina Mi red principal es LinkedIn porque es empresarial pero también tengo Instagram si me quieren seguir ahí Arroba Calil Medina Sí, hay uno y Calil Medina no hay muchos así que pongan mi nombre y les va a aparecer Perfecto Germán Mi Instagram es arroba germánmurat.art de arte y el canal de YouTube es Basura Poética Y agradecerle a Rubén por la oportunidad de trabajar juntos la verdad que es un placer Lo disfruto mucho Y gracias por la invitación Señorita Bueno, mis redes es Gabi con Y, Picollo con una C-I-L-L, Art Gabi Picollo Art Mi red principal es Instagram Ese es un cuadro que hice yo Ahora estoy haciendo cosas también terminadas en cemento para poner en el patio de tu casa En el frente de tu negocio Y también agradecer a Rubén por supuesto que siempre me tiene en cuenta y las cosas que me propones son Más que desafíos que siempre digo que sí y siempre digo que sé que sí, que sí Vas a ser el principito de tres metros y no tengo idea pero me lanzo igual que él se lanza a confiar en mis manos Y acá está Mago querido Mago querido El mío es Instagram, arroba Mago Gary con Y al final, simple Arroba Mago Gary y vas a ver esos trucos que hizo y un montón más Y a vos te digo, no te vayas porque todavía queda mucho más TV Show No te mudas de ahí, gracias Chau Seguimos acá en TV Show y mirá, como este programa destila arte, destila todo lo que es pintura y demás Vinimos hasta este rincón para poder mostrar este mural Y bueno, y de paso agradecerle a Rubén Díaz por todo lo que hace por nosotros Gracias a la Torre Eiffel de Ituzangó, gracias a Condado Border Y bueno, te quiero presentar un artista fabuloso Pero antes te voy a decir que Delivery Los Reyes es un delivery de bebidas y comidas rápidas en Palomar, zona oeste Llámalos al 11 21 88 18 87 11 2 188 18 87 Delivery Los Reyes Y te voy a presentar ahora sí a Rubén Arce desde San Bernardo, Chaco Con el tema Yo no traigo rosas ni jazmín Si lo querés buscar, buscas arroba Rubén Arce en las redes sociales Yo no traigo rosas ni jazmín Ahí vamos Yo no traigo rosas ni jazmín Solo una canción que habla de ti No hay promesas que deba cumplir Cuando se trata de ti y de mí Volver a intentar cambiarlo todo Y si tengo que ganar Y si tengo que perder Solo se trata de seguir Y una vez más De poder decir Quiero gritar No me rendí Todavía tengo tanto por decir La consigna de hoy es resistir La consigna de hoy es resistir Lo que hay en mi Lo que hay en mí Que no deja nunca de soñar Volver a intentar Volver a intentar Cambiarlo todo Y si tengo que ganar Y si tengo que perder Solo se trata de seguir Y una vez más poder decir Y una vez más poder decir Si tenés una banda Si sos humorista Mago Bailás Modelás Hacés improvisación Stand up Y querés estar en televisión TV Show Te abre las puertas Para mostrar tu talento Comunicate con Leo Producciones 1166 12 96 32 O con Ricky Producciones Al 11 36 08 05 74 Te vas a poder ver por Cablevisión Flow Super Canal Y todas las redes TV Show Te ayuda A cumplir tu sueño Buenos Aires Eventos Producciones Servicio de DJokey Living Pantalla gigante Pista de baile Sonidos para bandas Sillón de princesa Foto y video Robótica Cortinados red Láser Ambientación lumínica Y telas Pizza party Show en vivo Todo para tu fiesta En un solo lugar Buenos Aires Eventos Producciones Teléfono 11 66 12 96 32 Fanpage Buenos Aires Eventos Producciones ADRA Asociación de Representantes De Artistas de Argentina Conocenos Búscanos en nuestra web www.adrarepresentantes.com Fondo de la misf сейчас Dime Número 4 En la verdad Todas las redes En la hitch De la mía Todas las redes Todas las redes En el ritmo En el ritmo En la híbron De la mía Fracé No solamente somos tu remis de confianza, somos también la combi que te lleva a la costa. Los que te ayudamos a mudarte o los que te enviamos esa encomienda con nuestra mensajería. Family Turismo. 11 68 24 4243. Family Turismo. Family Turismo. ¡Gracias! 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 Y nos trae esta cumbia romántica Y con esto te digo Quedate ahí La semana que viene nos vemos Y gracias por estar en TV Show Fuerte, fuerte el aplauso Y gracias, gracias Nos vemos la semana que viene ¡Chau, chau, chau, chau! Junté lo más hermoso Que viví yo contigo No detalles las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Yo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor No me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trándale de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Junté lo más hermoso Que viví yo contigo Que viví yo contigo No detalles las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Pues tú lo decidiste No comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarme Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Yo te quiero a morir ¡Gracias por ver el video! 08-0574 Te vas a poder ver por Cablevisión, Flow, Super Canal y todas las redes TV Show te ayuda a cumplir tu sueño Llego Tele Show Internacional Quiso volar mi imaginación Conectándome con música y dimensión Quiso llegar a otra dimensión Con la tecnología del humor Encontré Tele Show TV Show Llego Tele Show Internacional Con el tenimiento sin buena música Con el turista sin mucha diversión Se encontré el sol Encontré el sol Se encontré el sol internacional Debe, debe, debe yo Se encontré el sol internacional Se encontré el sol Encontré el sol Se encontré el sol Internacional Con entretenimiento sin buena música Con entrevistas sin mucha diversión Sin otra diversión Sin otra diversión